Pues hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy me gusta, el vídeo de hoy me gusta porque, bueno, voy a comentar una película relacionando películas de terror al mundo paranormal y al mundo del esoterismo. La trilogía, por el momento, porque saldrán más que vamos a comentar hoy, es la primera película de Expediente Warren, de Conjurin, número 1. Hoy vamos a comentar la 1, la siguiente la 2, la 3 y luego comentaremos las secuelas. Tengo que decir que a mí de las tres principales, la que más me ha gustado es la tercera, encima está documentada, que eso ya lo hablaremos cuando llegue su película. Pero tengo que decir que de las tres que he visto es la que más me gusta. La primera es la más floja y la que menos me gustó, pero hay que comentarlas todas. Comenzando con la primera, ya sabéis que yo aquí cuento todos los spoilers que podáis imaginaros, o sea, vais a tener todos los spoilers del mundo. Así que si quieres ir a ver primero la película, adelante, si no, quédate en este vídeo y luego la podrás entender incluso mejor. Porque hay mucha gente que me dice, no la había visto, pero he visto tu vídeo, la he visto y la he entendido mucho mejor que si no hubiera tenido esta documentación. Muchas gracias. Gracias a vosotros por ver estos vídeos. Y nada, voy a contaros un poquito de qué va la película Expediente Warren. Por aquí o por aquí iré poniendo imágenes, ya lo sabéis. Y luego la relacionaremos con el mundo paranormal. Y qué es real y qué no. Primero vamos a contar un poquito quién eran los Warren. Los Warren eran un matrimonio que ella era medium. Él simplemente creía sobre todo en Dios, pero no podía ver ni sentir nada. Simplemente, y realmente creía en ella. Ellos tuvieron una niña, creo que es una niña o un niño, no lo sé, pero tuvieron hijos. Y bueno, ellos tenían un museo en su casa, que aún existe, que se puede ir a visitar en América. De los objetos que se llevaban de las casas que estaban encantados, o las casas que iban curando, en plan exorcizando y tal. Los objetos que podían haber provocado esta entrada de estos demonios, porque vamos a recordar que los Warren son totalmente cristianos. Y esto es algo que hay que saber. Trabajaban con la iglesia católica y muchas veces estaban presentes en exorcismos que el mismo Vaticano aprobaba y el mismo Papa aprobaba para llevar a cabo. Ellos nunca fueron exorcistas, pero sí pudieron realizar bastantes exorcismos y bueno, al final ayudaron a mucha gente, aunque también hubieron muchos de sus casos que eran falsos, que solo eran para sacar dinero. También hicieron muchas conferencias y ayudaron a mucha gente a poder continuar, sin embargo también engañaron gente. Esto no quiere decir que ellos fueran unos falsantes, de hecho todo lo contrario, pero sí que es cierto que al final el dinero mueve muchas montañas y cuando te sientes un poco más cogido y cuando tu trabajo es ese, al final acabas también engañando a ciertas personas. No los culpo porque en esa época era lo que había y encima vivían en América, bueno, vivían en América, la sanidad no es pública, bla, 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 en América, si no es, son americanos. Bueno, da igual. Siguiendo hacia adelante y siguiendo al punto clave, vamos a contar Expediente Warren 1. Expediente Warren 1 nos cuenta la historia de una familia donde tiene tropecientas hijas, marido, mujer y tropecientas hijas, todos son niñas, esa persona, ese hombre no sabía engendrar otra cosa. Estas niñas, bueno, todos se mudan a una casa bastante más grande, donde han pasado cosas bastante extrañas, pero bueno, tienen un perrito monísimo y estas niñas empiezan a experimentar ciertas cosas bastante extrañas, sobre todo la pequeña. Tienen un juego que es palmada, ellas cierran los ojos, van dando palmadas y entonces van sabiendo dónde se sitúa cada uno, que es como un pilla-pilla, pero con los ojos cerrados, como un tinieblas, pero bueno, haciendo ruidos con las manos y tal. Los fantasmas empiezan a jugar con una de ellas, que es la pequeña, que es rubita. La cosa está en que se descubre que hay un niño y una mujer bastante aterradora dentro de la casa, que murió en la casa y esta mujer, que todavía no sabe lo que está pasando, pero sí se da cuenta de que están pasando cosas bastante extrañas, decide buscar ayuda. Los Warren están dando una conferencia y están hablando de todo el mundo espiritual y todo lo que ellos hacen y esta señora se les acerca diciendo, por favor, me podéis ayudar, pero los Warren dicen, tal, es que últimamente no estamos ayudando a nadie porque es que resulta que la mujer, al principio de la película sale, que tiene una visión donde el marido muere a manos de un espíritu que es como una monja atravesado por algo. Entonces ella quiere dejar de trabajar porque no quiere que todo esto suceda nunca, no quiere perder a su marido. Pero esa angustia de pensar que esta familia lo está pasando mal hace que vayan a la casa sin ningún compromiso. Cuando los Warren van a la casa, ella, los Warren, empieza a ver cosas bastante extrañas y sobre todo ve colgado en un árbol que tiene la parte de fuera a unas personas, sobre todo a una mujer en concreto, lo que le crea una instabilidad muy grande y dice, eh, tenemos que ayudarlos. Cuando empiezan a ayudarles, la madre presenta moratones, cambios de humor bastante bruscos y también intenta ir cosas con sus hijas que son bastante turbias, por lo que los Warren deciden sacar a la mujer, bueno, a los niños, a las niñas, de casa con el padre. La mujer no puede salir de casa porque cuando sale de casa empieza a tener moratones y tal. El perro fallece, lo matan, lo siento, es duro, ya lo sé, a mí me dolió, pero el perro muere. Vamos a parafrasear a nuestro querido, que hace, te lo resumo así nomás, hasta siempre perrito, que la fuerza te acompaña. Bueno, la cosa está en que los Warren contactan con el cura y todo esto para ver si pueden hacer un exorcismo, dan el visto bueno, lo que pasa es que Ed Warren le dice a la mujer, tú quédate fuera, no puedes estar aquí, y ya le dice, no, yo tengo que ayudar. Pero en el momento en que ella se va a ir, la mujer está tapada con una sábana en el sótano y empieza a levitar, literalmente, a levitar. Hay una cajita de música, si no me equivoco, sale un espejo con unas cositas que giran, que te deja ver lo que hay alrededor, que ahí es donde la Warren también ve al niño y todo eso, y por donde la chiquilla pequeña se comunicaba con el chiquillo, que está fallecido. La cosa está en que empieza el exorcismo, cuando Lorraine toca a esta mujer, tiene la visión otra vez, todas las visiones que tuvo, lo vuelve a pasar fatal, es horrible para ella, y bueno, al final consiguen salvar a la mujer, se mudan de la casa, y todos felices y contentos porque los Warren han vuelto a salvar a otra familia, pero Lorraine no puede quitarse de la cabeza todas las visiones que ha tenido de la muerte de su marido. Duro, la verdad. No me acuerdo muy muy bien, así que me he podido equivocar en algo, pero vamos, el resumen de la película básicamente es ese. Vamos a compararla con el mundo paranormal. Realmente comparar estas películas con el mundo paranormal es muy sencillo porque las personas protagonistas son personas que vivían el mundo paranormal, vivían de él y por supuesto vivían en él, en todo momento que eran él y Lorraine Warren. Es cierto que te pueden dar visiones de cómo un espíritu o un ente quiere acosar y asesinar a una persona, que es lo que le pasa a Lorraine con su marido. Es cierto que pueden poseer a una persona, y es cierto que los exorcismos, hoy por hoy, si son legales, deben estar autorizados por la Iglesia Católica, si no es un exorcismo ilegal y como se muera la persona se te cae el pelo. Es totalmente cierto todo lo que le pasa a la señora, que no puede salir de la casa porque realmente está enganchada y le salen moratones, heridas, lo pasa mal. Está totalmente poseída y no puede salir de ese lugar. Eso es totalmente correcto. La película es muy correcta. Es correcto todo lo que le pasa a Lorraine, es correcto todo lo que le pasa a él, es correcto todo lo que le pasa a todos. Es correcto que un espíritu puede jugar contigo si tú estás cerrando los ojos y estás jugando a lo de las palmadas. Un espíritu puede dar dos palmadas detrás de ti, al lateral. Ahora se escuchan dos palmadas en mi casa y yo me cago de miedo. Pero sí, puede pasar y suceder sin ningún problema. Es cierto que pueden poseer la casa donde estuvieron viviendo y donde fallecieron, sobre todo si es en situaciones trágicas como le pasa a estas personas. Y es cierto que los niños son totalmente sensibles a estas cosas, a los espíritus y a poder verlos. Entonces digamos que prácticamente toda la película de Expediente Warren está muy bien documentada, está muy bien hecha. También es que está documentada sobre los documentos y todo lo que dejó escrito y grabado Ed y Lorraine Warren. Que por cierto, no es que sea un afán, pero me encantan. Sí es cierto que en su sota no tienen que tener una gran negatividad. Entonces lo que yo no entiendo es cómo pueden estar viviendo o cómo pudieron estar viviendo y cómo puede haber gente ahora viviendo en esa casa, cuando todo lo que tienen ahí abajo, por muy protegido que esté, es tétrico y tiene que tener una energía hiper negativa. A los objetos sí que se pueden atar estos entes, entonces seguramente la cajita que se llevaron estaría atada al niño, aunque a la mujer la exorcizaron en el momento que exorcizan a la otra mujer. Porque a ella se le mete como el espíritu de una mujer maligna. Un espíritu puede tomarla contigo si entras en su casa, por eso yo siempre os recomiendo y os digo y os imploro de todo que no entréis en casas abandonadas nunca, por favor, porque las casas abandonadas no sabéis lo que puede haber ahí dentro. Pero ya no solo es el peligro de si hay algún espíritu, es el peligro de que cualquier persona que sea junkie, vagabunda o que tenga cualquier problema mental, esté ahí escondida o asesinos, violadores, lo que sea, y acabe con vuestra vida física. Ya no solo lo que os podéis llevar, sino también lo que podéis encontrar y el daño que os pueden llegar a hacer. Aparte no perturbéis el descanso ni de los vivos ni de los muertos, esto es un consejo que os doy. Me molesta no poder comparar mucho porque es que toda la película está bien comparada y bien documentada. Hay pequeñas cositas ahí porque, por ejemplo, a ver, yo me imagino que al perro lo mata la mujer, pero se supone que ella no puede salir de la casa porque si no sufre, pero sí que mata al perro, entonces es un poco raro porque el perro aparece muerto fuera, debería aparecer muerto dentro. Pero bueno, pequeños fallos de guión que son totalmente comunes y pequeños fallitos. Me gusta cómo están interconectadas las tres películas con este demonio de la monja al final, que luego tiene una película también, que también comentaremos que es una patraña, también lo tengo que decir, es malísima. Pero bueno, la comentaremos porque también hay que comentar cosas que no sean obras maestras, como son Expediente Warren. Como os digo, la primera es muy floja, la segunda y la tercera cogen mucho ritmo y son muy buenas, sobre todo la tercera que está documentada en un caso completamente real que os recomiendo mucho. La segunda es el caso Enfield, que surge en Inglaterra y también está muy muy chula, que la comentaremos en el siguiente vídeo. La tercera es una obra maestra, tanto visualmente hablando como en sí la película y la documentación. Es el primer caso en la tercera película donde se demuestra ante un tribunal la posesión demoníaca, por lo que os la recomiendo muchísimo si todavía no la habéis visto. Os recomiendo que os veáis las tres para que no perdáis absolutamente ningún detalle. Y las secuelas no tenéis por qué verlas porque al final tampoco es nada importante, pero sí es cierto que Annabelle a lo mejor os puede gustar y si os dan miedo los muñecos, puede daros miedo. Ciertamente tengo que decir que Annabelle, la muñeca que sale en la película, la hicieron así para que diera más miedo, pero es una simple muñeca de trapo que a lo mejor os pongo por aquí para que la veáis. Si tenéis alguna duda sobre las películas de Expediente Warren, pues podéis preguntarme, sobre todo sobre la primera. Como os digo, está súper bien documentada y está súper bien hecha, creo que os puede ayudar mucho a aprender sobre el crecimiento espiritual, sobre el miedo que le puede tener incluso un médium que tiene muchos años de trayectoria a algo, sobre la inexperiencia que siempre se tiene aunque lleves mil años en este trabajo, y sobre cómo te juzga la gente y lo mal que te pueden llegar a tratar por tus creencias. Porque a ellas nos cuentan la historia de que Lorraine tuvo muchos problemas de pequeña, porque al final pues veía espíritus y nadie creía en ella. Cómo puedes encontrar el amor verdadero gracias a este don también y cómo te puede creer y amar toda la vida. Nos enseña también un poquito lo que es el amor y el amor unido y fraternal que tienen ellos dos, porque se aman con locura y cómo debes cuidar a una persona que de verdad amas. La historia de ellos dos es completamente preciosa. ¡Me cago en ti! ¡No me chupes ahí! ¡Me ha hecho pa' el tutuaje nuevo! ¡Mmm! ¡Sale en cámara! ¡Ay! ¡Cosa! Al final nos enseña todo esto, así un inciso lo del gato. Nos enseña todo esto y nos enseña mucho más. Las películas de Expediente Warren a mí me inspiran mucho y me ayudan a sentirme mejor y reconfortada, sabiendo que hubo personas que pudieron llegar a ser alguien dentro de este mundo y demostrar un poquito, solo un poquito de lo que hicieron y de cómo evolucionaron y que no les importó que nadie les hiciera daño. Entonces al final me siento muy conectada a Lorraine Warren. Sí es cierto que Vera Farmiga es muy guapa para comparar con la Warren de verdad. O sea, luego veis a los Warren y Ed Warren también, que nunca me acuerdo de su nombre, son tremendamente guapos. O sea que si también queréis ver solo la película por lo guapos que son, yo os la recomiendo también porque Ed Warren es un pibón. Y también es totalmente paranormal porque esa belleza no es normal. Muchas gracias, sí que es cierto que esta película no tiene mucha chicha, la segunda tiene bastante más chicha por cosas que pasan, la primera no tiene tanta chicha. Pero había que introducirla de alguna manera a la saga, así que muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Os quiero un montón, gracias por estar siempre ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.